Hola familia, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Me alegro un montón. Hoy les traje un cuento que se llama ¿Cómo es el cocodrilo? ¿Sí? ¿Cómo es el cocodrilo? En el cuento nos enteraremos. ¿Y qué tal si antes de escuchar el cuento que les traje, cantamos la canción del cocodrilo? ¿Están preparados? Vamos a la una, a las dos, a las tres. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se durmió. Muy bien, seguro que la cantaron, porque ustedes la conocen, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿estamos preparados para escuchar el cuento? Abrimos las orejas grandes, nos ponemos los lentes para poder mirar mejor. ¡Toc! Y ahora sí, a prestar atención. ¿Cómo es el cocodrilo? Un cocodrilo sale del río para dar un paseo y se encuentra con... Un ratón pequeño te asusta un elefante grande. Una jirafa alta que huele las nubes y un armadillo bajo que huele las flores. Un escarabajo corto y un gusano largo. ¡Uy! El cocodrilo casi lo pisa. Encuentra una serpiente fina y a un hipopótamo gordo. Y un sapo rugoso que juega con una rana lisa. Un conejo suave que invita a merendar a un rinoceronte áspero. El cocodrilo es grande como el elefante, rugoso como el sapo. Y además está mojado. Pobre cocodrilo mojado. Está muy triste. Y ahora está muy contento. ¿Y? ¿Le gustó el cuento? ¿Sí? ¿Se enteraron cómo es el cocodrilo? Muy bien. Así que ahora me despido. Hasta la próxima con un besote así. Un enorme. ¡Chau, chau!